Mira, arte, ya nos la aplicaron, ya nos agarraron, nos trataron como botargas ¿Cómo estás niño Trump? ¿Qué pedo? Tengo frío en la pinche nuca El objetivo de hoy es encontrarnos el camioncito de marihuana ¿Qué traza? Estamos en plena época de esta del consumismo Y hoy por eso venimos a uno de los lugares más consumistas del planeta Que es el New York Y específicamente aquí donde se pone el árbol de navidad más pinche grandote De toda la pinche ciudad, güey ¡Acompáñenme! Esto es el escorpión dorado suelto en las fiestas decembrinas aquí en Nueva York ¿Qué pedo? Tengo frío en la pinche nuca Vénganse, vamos acá Los huelles estos de las botargas ya los corrieron un poco de Times Square Ya los tienen como en corralito Y entonces acá se vienen donde no se las hacen de pedo Y pueden estarse tomando fotos con la banda ¡Las botargas! ¡Qué traza! Mis amigos peruanos y mexicanos y latinoamericanos Que vienen a ganarse unos pinches dólares Una de las cosas que me gusta aquí de esta pinche época Es que se gasta dinero a lo pendejo, ¿no? Le ponen foquitos a cualquier pendejada Por ejemplo, a los pinches árboles No importa que sea un árbol que ni siquiera es un pino, güey Nada más es como de un pinche bosque O unos pinches árboles así como de restaurante mamón El punto es que a todo le ponen pinches lucecitas, güey Y está todo el pinche día y toda la pinche noche prendidas ¡Chique sumado! La gente viene así bonita A tomarse fotos, güey, así Vean la cantidad de gente tomándose fotos con el pinche arbolito Como si no hubiera árboles en su pinche pueblo ¿Ustedes también pueden ponerle lucecitas a sus árboles? ¿Puede? ¿Cuál es el pinche chiste? Me dijeron, no, pinche escorpión, tú tienes que venir acá, güey Acá se pone bien chingón el ambiente Que hay un pinche arbolito ¡Ay, no mames! ¿Cómo estás, súbdito? Bien, bien ¿Qué haces por aquí? Ice skating ¿Hala? ¿Dónde hablas inglés entonces? Sí, pues ¿Dónde estás? Ahhhh... Hinden, Connecticut ¿Connect with you good? Ah, pero tus papás son mexicanos ¿Qué? ¿Son mexicanos tus papás? Sí ¿Y tú? Ahhhh... Buen estado de México Buen estado de México ¿Pero tú dónde naciste? Ahhhh... Hinden, Connecticut ¿Ya se te olvidó el español? Sí Eso, me da gusto que ya eres un gringo vendido a Trump ¿Cómo estás, niño Trump? Ahhhh... Vamos a fotobombear fotos Vamos a fotobombear a la gente Que se quiera tomar fotos Aquí hay tiendas caras, vete Pinche necesidad de estar paseando a esta hora Cuando está el pinche frío Hasta todo lo que da, cabrón Espérame, espérame, cuidado ¿Qué tranza? A huevo que puedes, tómatela Quítate, que se están tomando fotos ahí también ¿Aquí dónde está? ¿Dónde se me puede quitar el pinche frío? No, pues aquí está cabrón, carna Yo, la neta, aquí en Manhattan no vengo Yo voy más como a Queens Ajá En Queens, oh, la madre, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto desmadre? No, pues ese es el desmadre Ah, barras, clubs, todo ¿Hay viejas? Oh, de madres ¿Están sabrosas? ¿Ah? ¿Están sabrosas? Oh, sí No, sí, la neta, sí ¿Y se aflojan? Oh, pues depende, o sea, depende de uno, ¿no? ¿Por ejemplo, en esta época? No, pues en esta época, yo imagino que sí, ¿no? Muchos de, oh, no, pues se hace fríocito afuera Hay que estar calientito adentro, ¿no? ¿Pero en qué le ha hablado? ¿En inglés o en español? Oh, como sea Pues yo me gustan más los barrios así como en español Pues a mí me gustan más las hispanas ¿Producto nacional? Sí Sí Sí, la neta, sí Ya nos la aplicaron, ya nos agarraron, nos trataron como botargas Nos dijeron que no podemos grabar cerca del arbolito porque se gasta Entonces queda lejito Pero no solamente es esta pinche calle la que está llena de bichos turistas inútiles Luego hay otra pinche callecita aquí, una tienda que la gente como así Ya sabes, hasta el pito la calle, escucha esta canción Y la gente se detiene porque tiene un chingo de foquitos la tienda y sale música Entonces la pinche gente está destorbosa ¿Para qué les cuento? Vamos a ver cómo está el espectáculo de luces en una pinche tienda de ropa Vámonos para acá Yo estoy motorizado, estoy en mi fase 4 Que es mexicana pero hoy se convierte en navideña, ¿no? Entonces, qué pinche desmadre está pasando Va a pasar el espectáculo de luces Vamos a correr, véngase Ahí está, mira, los foquitos y las luces Y toda la pinche gente mirona Con ustedes el edificio musical Qué bonito Y qué pinche inútil al mismo tiempo Qué desperdicio de turismo Ya estaría mi gente vendiendo pendejadas Aquí nada más venden esa cosa así Acá, cabrón, mira, acá, acá, acá A ver, ahí, ahí, ahí Nada más venden esas pinches Foquitos hechos mierda También culeros En mi tierra ya habría gaznates, elotes Cosas chingonas turísticas de la época Los tamales, el algodón de azúcar El niño con los mocos escurridos Algo chingón Esto qué, güey Qué botargas ni qué chingadas No, güey, aquí falta lavanda que llega así ¿Qué tranza? ¿Le duerme? ¿Das un peso? Esta es la quinta avenida Que es una de las avenidas donde están las tiendas más mamonas y más pinches caras de New York Y tienes ahí tu pinche puestito Donde están vendiendo hot dogs Están vendiendo arepas, brochetas Nueces, de todo, ¿no? Para todos los pinches presupuestos ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿y usted? ¿De dónde son ustedes? Dios, nosotros somos de aquí ¿Y hablan español? Ah, no, pues mis padres son dominicanos, pero somos de aquí, sí ¿Qué generación son? Mis padres se dieron allá, entonces soy segunda generación Muy bien, pues feliz navidad Gracias a usted ¿Y tú eres mundito? Ah, feliz Merry Christmas Ah, si es gringo, eso Aprovechando Igualmente Que te den tu regalo mamacita Si no me dices Así como en México Existen los toreros Que agarran sus cosas así Con una mantita Y vámonos corriendo a la chingada Con pinches Este, bolsas Prada Y esas pendejadas Cuando llega así alguien con un detalle así Mira lo que te compré De Gucci De Dolce Gabbana De esas Sí, lo compré en la quinta avenida Sí, pendejo Pero aquí en la pinche calle En el pinche piso Pinche pirata de mierda Cuando salgan esos videos de Ay, youtubers gastan miles de dólares Aquí vienen los youtubers A comprar sus chingaderas Todas las viejas Que se quieren ver acá Bien pinche fashion Compran ahí en la pinche En el piso Mira, arte No mames Por lo menos allá les ponemos Unas lacas chingonas Así como Aquí estuvo el foy Ay, qué bonito los helados Pinche música de payaso del terror, ¿no? Como que se va a salir un pinche payaso Con un cuchillo Y te va a cortar el pinche pito ¿Qué pasó pinche guanshan güer? ¿Eso es lo que traes drogas ahí? ¿A huevo? ¿De cuáles traes? De las que quieras papá De las que apendejan chingón A huevo A ver, enséñame No traigo cabrón A pinche mamón ¿Por qué nada más ilusionas? Sabes que soy chilango Entonces ¿Sabes? No, por eso te hago ilusiones ¿De qué es este pinche uniforme? Este cosplayer Este es de Naruto güey Pero nada más que más chingón, ¿ves? ¿Pero de qué la giras pendejo? O sea, repartiendo lo que sea ¿Lo que sea? Ah, no todo ¿Qué pedo? Pues así yo reparto alegría ¿Qué pedo? Huevo Yo reparto, mira Reparto Volt Ten, pa' que tengas energía Pa' que agarres más pedidos Y en chinga ¿Cómo se dice? ¿La qué? ¿La vida de los dioses? Ah, huevo El objetivo de hoy Es encontrarnos El camioncito de marihuana Porque sí, güey Ya hay varias ciudades En Estados Unidos Que la mota ya es legal Entonces, pues Hay unos pinches camionecitos Sobre todo aquí En Nueva York Donde hay dulces Y mota a domicilio Aquí estamos llegando A Times Square Aquí no necesitan pretextos De que sea Navidad Y ninguna de esas Pinches ideas Ninguna de esas cosas aquí Todo el pinche día Todos los días Del pinche año Está hasta la madre Con las luces prendidas En la gente Gastándolo, pendejo Y por aquí es donde hemos visto Ese pinche camion De los dulcecitos, güey A ver si los encontramos Esta la primera Es enseñando la nalga, ¿no? O sea, nadie le pidió Pero se pone de ladito Así como para Que pare la nalga Y mira, güey Ay, me salió así Nalga natural ¿Quién sabe por qué? No, yo me paré así normal Y me salió Me salió bien alguna Mira, mi amor Adivinen Qué pinches Ya encontrabas El pinche camioncito Para que luego no digan Ah, pinche escorpión Es bien chorero, güey Es bien pinche cohetero Véanlo Ahí está tierra prometida Ese camioncito Dice Wild World O sea El mundo de la mota Vamos a ver si No se pantean Y qué nos pueden pinche vender ¿Cuánto cuesta? Ay, ya güey Ya estoy oliendo así Oliendo chingón Eso Qué tranza Vamos a pedir Mota Ásale Ya grabamos a los pubertos Este Comprando marihuana Aquí cómo es, güey Cuánto cuesta ¿Qué? How much Mira Wild World Candy Global Luego ahí dice Medícate O sea Medicinal también Qué tranza How are you? How much Four for twenty Four for twenty It's brownie Or it's candy It's brownie No more candy No more candy Twenty dollars Give me Déjame ver Si tengo dinero No mamas Tengo un chingo De la nada No mamas Estoy muy cabrón Veinte dólares Oh, güey Mira Qué pedo Todo legal Toma eso López Obrador Ya se te adelantaron Vamos a analizar Es un unboxing De Mota Keep out rich Of children Must be 18 años O sea Deja afuera Los niños Tienes que tener Mínimo 18 años Y entonces Dice ¿Qué es esto? What is this? That's That's a business card Edible weed I sell edible weed I'm from Detroit, Michigan I'm trying to get The whole world high Really, really high Where you can see God Oh, güey O sea Te pones hasta el pito Oh, I only speak English That means That means You go super high Te pones hasta el pito Yes, yes Hasta el pito Cosasito Exactamente Hasta el pito So, you have Mota now Oh, no Actually, I don't do the weed thing I smoke cigars And drink beer Ven, ven Vamos a abrirlo Seguro es de mentiritas Todo Ah, me vendieron brownie Ah, sí Que ya no tenían Ya no tenían dulce Te venden brownie Galletina Caquita Del diablo A ver, vamos a probarla Ni se siente nada No siento nada No siento las manos No siento las piernas No siento la cabeza No siento nada Uy Ay, cabrón Espíjame Ahí va Me huele Todos me voy a comer brownie Coman brownie Ay, su pinche madre Entonces Le dice Eh Este pinche No mames Si supieran lo que estoy pensando Estaría cabrón Están así tres güeyes Así No mames Mañana me compro Todas las casas del mundo Y después el otro güey Dice No mames Yo mañana me compro Todos los carros del mundo Y de repente el otro dice No les vendo nada Se pinche madre Pasas tú o paso yo No te creas No mames Tenía cara de terrorista De repente estaba otro marihuana Y le dice Uno le dice A otro Ay, cabrón Me siento de la verga Traigo los ojos rojos Y el otro le contesta Pues tráetelos No mames Ahí tienes otro Otro de marihuana De la cara Dice Se sube un Un este Un ratoncito Marihuana A un elevador Y estaba un elefante Marihuana Elevadorista Y le pregunta el elefante Al ratoncito Disculpe, ¿qué piso? Y le contesta el ratón Mi colita Si están marihuanos Los dos Yo soy el escorpión Marihuana Digo, este Dorado Nos vemos próximamente En otra aventura más De suelto En alguna parte De este pinche planeta Les deseo Ogan 2019 Y que a mí va Bob Marley En nuestros corazones Tres, red, red, white Cinco besos Cinco besos Cinco besos Come to my head Cinco besos Don't let me be No, pero mira Cómo beben los pasos Cinco besos